En ese momento el diferencial entra a un proyecto súper grande que es desarrollar una plataforma de gestión de contenidos tanto a nivel archivístico, bibliotecario, archivos para artistas de gestión de documentación digital, videos trabajando con la red de bibliotecas del municipio y trabajando un poco con los centros de desarrollo comunitario ¿Qué es lo que hace este gestor de contenidos que es el Yura? Un poco ordena, pone en red ciertos ejercicios de gestión de conocimientos y saberes que han estado desconectados en la ciudad de Quito Tenemos una biblioteca grande, la cual funciona como un software que no es nada amigable que solo es para bibliotecarios, nunca tiene como un acceso para usuarios finales y lo que intentamos en esto que es la economía del conocimiento y la gestión de contenidos es realizar este ejercicio de desarrollo que será abierto, sea código abierto en su totalidad y para lo cual estamos trabajando con la gente de ALAPS y con desarrolladores locales como Freddy Guerrero que también estará en el Congreso de Cultura Libre quien tiene bastante experiencia en el desarrollo de plataformas bibliotecarias pero este es como un proyecto más grande en el cual se está trabajando varias cosas Veo por acá un montón de herramientas tecnológicas Esta es la parte ya técnica de trabajo de bodega, donde están todos los equipos no solo los equipos del diferencial, algunos del CAC entonces aquí es donde ya es el centro de operaciones de equipos y de herramientas y de cositas un poco desordenado ¿Qué es esto? Esta es la puerta Es una puerta extraña pero bien Bueno, pues acá hay organito Sí, o sea, todo por ahí Llaves, etcétera La maleta con los millones de... No, no, ahí hay una obra de Gilberto Esparza, un artista mexicano que trabaja con tecnología Ahí hay un robot Allá Ahí guardado hasta que lo podemos enviar a México Y bueno, este es el espacio de diferencial como el espacio de talleres Aquí se reúnen los sábados, este espacio tiene full actividad Se reúnen la gente de Blender a trabajar en Sony Hay sus proyectos de animación 3D Pero también dan talleres, clases Esta parte está preparada como para una reunión de hackers Sí, claro que sí, claro que sí Cables, conexiones, mesas para computadoras, sillas Ahora estamos en todo el proyecto de sacar adelante un par de hackatones Falta la pizza, ¿no? Uno que desarrolla San Juan Que es una herramienta, una planificación web y un ejercicio de herramienta Para ciertas necesidades del barrio San Juan y del trabajo de mediación comunitaria que hace el TAC Eso es una Y el otro ejercicio de desarrollo Que más bien estamos empezando por ejercicios de desarrollo Que en este caso Son necesidades directas de nosotros, ¿no? Luego nos ampliaremos Pero estos dos primeros ejercicios son estos Tienen que ver con que el CAC no tiene una base ordenada de datos Entonces es desarrollar todo un sistema de datos Que pueda pertenecerle a un centro de arte contemporáneo, ¿no? Entonces estamos en ese ejercicio Y el otro que es más importante Que a mí me llena mucho trabajar Que es el trabajo de mediación comunitaria El CAC, el centro de arte contemporáneo Tiene un departamento que es mediación comunitaria Y bueno, desde ahí se va a hacer una jacatón Que tiene que ver con ciertas herramientas Que trabajarán sobre esto, ¿no? Que es la mediación comunitaria del CAC con el barrio San Juan Y es un ambiente muy relajado acá Y propicio al... Al trabajo A concentrarse en lo que uno hace Bueno... Cuéntame de nuevo esa anécdota que me comentaste del muchacho Ah, bueno Nada, yo creo que el mejor ejercicio que... O el... Como el producto O como lo que mejor ha salido de... Del diferencial Es una nota de 933 De un chico que nada Que en su casa no tenía internet Que nada Y que empezó a utilizar la oficina libre Durante dos meses para estudiar Para sus pruebas universitarias, ¿no? Entonces todos los días Como así súper regular Él venía 3, 4 horas a estudiar Al diferencial Se ponía sus audífonos, la computadora Y todo el día estudiando para las pruebas ¿No? Y nada Y... Hace unos días nos encontramos Y me dijo saqué 933 Sobre mil Sobre mil ¿No? Entonces ya para mí es como Una recompensa sin... Nada Sin llegar a... A la gran innovación tecnológica ni nada Pero son cosas que te llenan El espíritu, ¿no? Claro, claro Que sabes que el espacio funcionó ¿No? Y que tuvo un objetivo Para esa persona Y se llegó a hacerlo, ¿no? Entonces Eso es suficiente Excelente Gracias Juan Carlos Ok